En Colombia se han confirmado 44 casos de viruela del mono. Barranca Bermeja no registra casos sospechosos, así lo indicó el secretario de salud, Harold Durán. A que toda la comunidad aprenda a detectar los síntomas como fiebre, malestar, dolor corporal, algunas sobrelevaciones o ganglios inflamados alrededor del cuello, de las axilas y lo más importante, unas lesiones en piel que pueden aparecer desde la cara hacia abajo y el resto del cuerpo, unas lesiones en piel que primero son planas, luego se sobrelevan con algún líquido y finalmente terminan con lesiones llenas de pus. En el departamento un caso sí se registró y se dio en la ciudad de Bucaramanga, un hombre de 35 años, el cual cuenta con un seguimiento periódico por parte de las autoridades de salud. Es importante también que ante la aparición de cualquiera de estos síntomas hay que consultar de inmediatamente al centro asistencial de su EPS. Las sospechas de haber contraído esta enfermedad traerán aislamiento del paciente, la familia, personas con quienes convive o cercanas mientras termina la recuperación. El contagio de estos es un contagio que se produce por el contacto estrecho directo con las secreciones de las lesiones en piel y también con algunas otras secreciones del cuerpo humano como son el sudor, el semen y algunos otros fluidos. También es importante detectar que una vez hay una persona contagiada con esta enfermedad no se pueden compartir jabones, sábanas, toallas ni cualquier otro elemento de uso personal. Por lo pronto las medidas en la ciudad siguen implementándose y los galenos están atentos para dar respuesta oportuna al momento de presentarse un paciente contagiado.